Cuando yo empecé, yo invertí más o menos de 500 a 1,000 dólares. En la época de la crisis, yo manejaba un listado de casas de 30 a 35 casas al mes. Yo asesoro a bastantes personas que están trabajando con pequeñas empresas. La gran mayoría de mis clientes que son pequeñas empresas, son clientes que empezaron sus negocios de 0 a 2,000 dólares de inversión. Cuando una persona no tiene sus papeles legales, pero tiene una compañía legal en Estados Unidos, tiene la posibilidad de comprar una propiedad de bien raíz para poner su negocio. Mi nombre es Adriana West. Yo soy la dueña de una oficina de bienes raíces llamada Westworld Properties. Yo llegué a este país con un hijo de 7 años y dos maletas. A Seattle con una profesión que había trabajado por 11 años en mi país como diseño interior. Fue muy difícil para mí. Yo no conocía a nadie. Traté de empezar de cero de nuevo. Fue bastante, bastante difícil. Traté por año y medio, casi dos años. Desafortunadamente, no pude. Después de varios años, nos movimos a Georgia. Empecé a trabajar en bienes raíces. Era la época en que todas las casas se vendían muy rápido, donde los agentes estaban haciendo muchísimo dinero. Entonces, entendí que hay un campo de acción inmenso en este momento. Existe gran cantidad de esfuerzo en empezar un negocio y también gran cantidad de inversión a nivel financiera. Estas personas han trabajado 15, 10, 20 años en Estados Unidos, pero durante todos esos años siempre han rentado una propiedad. He tenido varios casos en que estas personas me dicen, Adriana, pero yo siempre he rentado porque yo no sé cómo comprar. La gran mayoría de las veces, cuando ellos compran el bien raíz donde pueden poner su negocio, no solamente van a tener rentabilidad y ganancia por lo que ellos produzcan o por lo que ellos ofrezcan o vendan, sino también van a tener ganancia anual por haber comprado esa propiedad. Cualquier inmigrante puede tener una ganancia anual del 8, al 15, al 20%. Fuera de eso, ellos pueden, en sus impuestos, y esto lo pueden hablar mejor con un contador, tienen varios beneficios cuando tienen una propiedad. Hoy en día yo atiendo más o menos a unas 50, 100 personas al año porque tenemos que reinventarnos, siempre tratar cosas diferentes, seguir adelante.